Música Los dormitorios son un espacio personal donde nos podemos sentir nosotras mismas. Por eso debemos decorarlo acorde a nuestra personalidad para sentirnos bien. Este video fue el más pedido por mis suscriptoras, así que espero que lo disfruten y compartan. La primera idea es renovar algo viejo. Lo que hice fue hacer flores de papel y después las pegué con silicona a la pantalla de la lámpara. Les recomiendo usar flores de tela ya que vienen listas porque es mucho más rápido. Puedes hacer tu propio diseño, en este caso yo opté por cubrir toda la lámpara. Música El pedestal es muy fácil de hacer. Lo único que necesitas son platos de diferentes tamaños y candelabros cortos. Primero, pinta los todos de blanco para que se vea uniforme. Y luego pégalos uno encima del otro. Ya está casi listo, solo te queda decorado. Yo puse cadenas y perlas alrededor de los platos, pero puedes poner lo que quieras. Escarcha, tela, cintas, usa tu imaginación. Música A todas nos gusta tener fotos en nuestra habitación. Una forma creativa de mostrarlas es colgarlas. Primero, corta una forma de tu gusto en papel aluminio. Yo usé un cortador de galletas para marcar la forma y todos me salen igual. Una vez que tienes varias, pégalas en un hilo de pescar. Haz unas cuantas tiras para que se vea bien. Música Del mismo modo, pega las fotos en el hilo de pescar. Hazlo por los dos lados para que se vea mejor. Finalmente, pega las tiras intercaladas en tu pared y terminaste. Espero que intentes las ideas y no te olvides. Sueña, crea e imagina. Música